¿Le quedó claro a Aurorita? A mí me mejor he explicado imposible. Muy bien, y precisamente tenemos conexión a esta hora con el presidente Petro de Vos Populi. Presidente, ¿qué opina de los números de la Embammer? Buenas tardes. ¿Cómo le va, presidente? Un saludo para ti, para toda la gente que está en la mesa. ¿Estás serio, presidente? Si te puedo tutear. ¿Estás, te noto, estás serio? Pues siempre he estado así. ¿Estás molesto? ¿Le puedo dar nada? Estoy pequeño. No sé, presidente. ¿Qué me preguntabas? No, presidente, te preguntaba, y gracias por permitirme tutearte, ¿qué opina de esto, presidente? Opino que definitivamente en la historia de Colombia. Uy. Se aceleró. Yo soy el presidente con más regularidad. ¿Con más regularidad? No ha habido una encuesta en la que no me vaya a regular. Ah, ya la entendimos, ya, claro. Sin embargo, leí la encuesta. Sí, ah, muy bien, muy bien, presidente. Y vi que en el rango de edad, que mejor me fue. Sí, señor. Fue entre 18 y 24 años. La meta es seguir trabajando para lograr la aprobación. ¿Cuál es la meta, presidente? Seguir trabajando para lograr la aprobación entre 8 y 12. No, no, permítame, presidente, lo corrijo porque los menores de edad no pueden votar. Pero yo le estoy hablando de los 8 a 12 años que me pienso quedar aquí. Ah, oiga. No, no, no. Por fortuna la constitución lo prohíbe, presidente. Hasta ahorita. ¿Hasta cuándo? Hasta ahorita. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. La gente no ha podido interpretar bien la encuesta. ¿Cómo que no? ¿Cómo así, presidente? Los resultados. Lo que están diciendo es que cuando cogí el mandato estaba muy biche. Estaba muy biche, pues. Pero ahora me están viendo más maduro. ¡Oh! Pues muy maduro lo están viendo por estos días. ¡Ay, ay, ay! No han criticado bastante. No entiendo. Saludos a Santiago. Santiago lo escucha hasta ahora. Yo no entiendo por qué me dirán tan feo. Sabiendo que en temas de salud... Sí. ...hemos hecho cosas importantes para Colombia. Está todo feo. Como por ejemplo... Sí, por ejemplo... ¿Qué? En salud, presidente. En salud. Hablemos de salud. No, lo importante es que con el empleo también se han logrado hacer cosas importantes en el país. ¿Cómo qué, presidente? Lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo qué? Empleo. Empleo. En empleo. Mejor pasemos al tema empresarial. Pero, presidente, ¿cómo se ha empezado? Donde me he desempeñado muy bien, Silvia. En empresarial. En empresarial. Ha sido testiga. Testiga, no. Testiga. 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 De lo que hemos hecho en temas empresariales en Colombia. Esa palabra significa otra cosa completamente distinta, presidente. Exactamente, sí. ¿Y qué hicimos con los nuevos ministerios de Colombia? ¿Qué hicieron? Eso mismo me pregunto yo. Eso nos preguntamos todos. Hablemos de fútbol. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, a ver. La verdad es que sí. Tengo que reconocerlo. Sí. Baje un poquito. Ay, presidente, gracias. Seis de la tarde, ocho minutos. Ya vienen los oyentes. La reflexión del padre Alberto Linero. Pero ya viene el canciller. También hay comunicados de la cancillería. Las, los, les. Al estilo Voz Populi. Las, los, les, claro. Sí, ahí voy a estar. Vea, ahí está el canciller. Ya está listo. Ya viene Zacarías. Estamos en Voz Populi. No With Fit. No With Fit.